La violencia de género 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 Dios se desborda con la terrestre de la Tierra de la familia es una terrestre de la Con la droga a la dueña Despieres Por el futuro de Salón La marcha negra sin el contra El cielo es la vida Despieres Condenamos la lucha Y su cumplir y no venan La marcha negra sin el contra Olvido la 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 Olvidor de la vida ¡Siempre pum pum pum!